Escúchame, me propongo que te pongas a pensar y desvíes tus ideas, decime qué es la moral laboral es la costumbre de tenerte que aguantar lo que vos querés hacer por el bien de los demás los demás también son vos, pero vos no sos el más hoy salimos a la calle, todo el mundo es un ladrón qué caros están los precios, críticas a la inflación tenés ganas de pararte, de repente a insultar lo que pasa, te acordaste que el negocio es de papá los demás también son vos, pero vos no sos el más vos decís que sos del lado, que no quieren los demás no te gustan los burgueses ni los nenes de mamá sin embargo te pasaste los tres meses en el mar no ves que nos engañamos, vos Joel y los demás los demás también son vos, pero vos no sos el más los demás también son vos, pero vos no sos el más los demás también son vos, pero vos no sos el más gracias, chao gracias